Hoy es el Día Mundial contra la Tuberculosis. Esta enfermedad, infecto-contagiosa, aún la continuamos viendo. Si usted presenta síntomas como tos, esputo con sangre, sudoraciones en la noche y pérdida de peso durante más de 15 días, acuda a nuestro hospital donde contamos con tecnología de punta para hacerle el diagnóstico y un tratamiento efectivo que va a curarlo 100%. No deje de consultarnos en el Hospital de Clínicas Caracas.